Bueno, es el momento de presentarles a nuestro segundo nomad y que visita nuestra cabina el día de hoy, martes. Tengo el agrado de presentarles a Alex Sando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex Sando? Buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Mil gracias por la invitación, Michael. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Primera vez en Radio Nacional? Sí, es la primera vez. Esperemos que no sea la última también. Esperemos que no sea la última. Sí, mi desempeño. Claro, bueno, todas las ideas que vienes desarrollando realmente, bueno, han motivado para que no sea la doctora Claudia Martín Moreno se contacte contigo y es que realmente tú eres un apasionado por el arte. Es decir, así que has estudiado Dirección Cinematográfica de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Cine de Buenos Aires. Además, en fin, has hecho diversas actividades vínculadas también con el arte, pero ahora dedicado exclusivamente a la literatura. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que desde muy temprana edad, en mi familia hemos estado, o al menos mi hermana, y hemos estado involucradas muchísimo con el arte. Ella es nuestra curadora de arte, por ejemplo. ¿Curadora? La curadora, no, ella vive en Italia, historiadora del arte y curadora, ¿no? ¿Historiadora específicamente de nuestro país, de la cultura turmana o de Buenos Aires? No específicamente, aunque acaba de presentar su tesis respecto del arte virreinal. Y bueno, desde una muy temprana edad hemos estado involucrados bastante del arte. Yo sobre todo en la escritura, desde los 12 años, es decir, la escritura fue, digamos, lo primero. Y de ahí pasé por muchas etapas. He sido músico también, he estudiado cine, como bien dices. Y finalmente me decidí, tuve el coraje de decidirme solamente ser escritor. ¿Y un cuarto tercero en el campo de la literatura? Porque de alguna manera es lo que siempre quise, pero por temores. Por el hecho de que los escritores hoy en día, obviamente, no se ganan el pan. Por lo general, escribiendo, y es algo, es una carrera, una opción, un oficio muy difícil. Por todos esos temores, digamos, empuje esa decisión hasta ahora, ¿no? Pero has elegido dos oficios demasiado complicados y difíciles. Porque el escritor, muy poco vive también de sus obras, ¿no? Y el perú, y el músico también. Bueno, claro, con la música siempre hubo el mismo tema. Digamos que lo que estudié, que fue dirección de cine. Es decir, decidí hacer la parte del arte, que es de alguna manera más rentable. Fue la que decidí convertir en una carrera, ¿no? Y por eso fui a estudiar cine. Ahora, les digo, tú empecéis desde un niño joven, 12 años. 12 años, sí. Fue así esa inquietud por dedicarte a la poesía en principio, ¿no? Porque dice, bueno, hay diferentes posibilidades y diferentes historias. Y la verdad, no sé a estas alturas cuál será verdadera y cuál no. No, pero... ¿Qué es lo que te motivó? Es lo que te motivó. Eso es lo que sucede, ¿no? Hay dos momentos específicamente fuertes. El primero que me acuerdo, y que de alguna manera marca mi amor por la literatura, por la escritura, y también por las máquinas de escribir, fue encontrar una vieja máquina Olivetti en la oficina de entonces de mi papá. Y al ver este aparato, que hasta entonces era desconocido, me comenzaron a picar los dedos y moverse por naturaleza. Y tenía que escribir algo. E inventé un pequeño cuento absurdo, sin duda, que he perdido felizmente. Porque eso es muy bueno. Y si no, 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 si no. Exacto, ¿no? Pero lo interesante fue el hecho de que tuve que inventar algo para escribir en esa máquina. Entonces, no fue el hecho de escribir per se, sino el hecho de tener que escribir en ese aparato, me llevó a inventar mi primer cuento. Esa fue una. Digamos que esa fue la primera, ¿no? Que es interesante. Y luego comencé a escribir, escribí, escribí, y escribí en cuadernitos. No le mostraba a nadie. Y un día, en casa de mis abuelos, mi abuela argentina, no, bueno, italiana, pero muy temprana edad en Argentina, estudió bajo Alfonsina Stormi, ¿no? Era poeta argentina, muy conocida. Estudió letras, ¿no? En esa época uno estudiaba de todo, estudiaba arte, pintura, piano, se cultivaba. Y, bueno, ella era, fue estudiante de Alfonsina Stormi, y un día encuentra mi libro de pequeños poemas, pequeños escritos, y lo lee. Y cuando me vuelve a ver, me agarra de la solapa, me acerca y me dice, eres un poeta, o sos un poeta, me dice, ¿no? Y eso fue muy fuerte, porque de alguna manera que un adulto te diga tal cosa... El viaje tiene excelente, exacto. Y si lo dice un adulto, bueno, tiene que ser verdad, ¿no? Y luego me enteré que ella era, había sido estudiante de Alfonsina Stormi, y luego me enteré quién era Alfonsina Stormi, y entonces, digamos, que esas referencias me motivaron, me leo, ¿no? ¿Habes tu referencia literaria de Alfonsina Stormi? No, no, digamos, he leído Alfonsina Stormi, me parece excelente, pero no sería una referencia literaria de lo que iba a, por decirlo así. Ciertamente hay muchas referencias literarias, sobre todo de la narrativa, ¿no? De la poesía que, digamos, por ahora es una etapa que he dejado atrás, aunque es como estábamos comentando antes del programa. Por ello no significa que sea una etapa quemada o a la cual no regresaré. Digamos que el que me invitó a escribir narrativa fue Portaz, aunque lo conocí, no personalmente, obviamente, cuando viví en Argentina, en sus obras, en el sexo, comencé a leer mucho Portaz, ahí los libros están baratísimos, ¿no?, en general, y entonces comencé a devorar libros, y dejé de comer, ¿no?, me volví muy flaco en ese estómico, pero comencé a devorar libros en vez, y me devoré toda la literatura de Portaz, y prácticamente Julio saltó desde la página y me dijo, y me retó a comenzar con la narrativa, y me enamoré de la narrativa. Qué interesantes son esas experiencias que has tenido en cuanto a la línea literaria, porque nosotros son multifacéticos, porque dedicas a la música, específicamente al jazz, y luego, este, sentarse a la guitarra, y luego el dibujo, ¿no se trata siempre, digamos, descubrir tu propio potencial? Sí, bueno, el dibujo fue antes, yo siempre digo que, yo desde muy temprana edad tengo, mis papás tienen dibujos míos de los 3 años, o sea, digamos que se muticen ellos, son mejor logrados que lo que un tipo de 3, 4 años lograría, usualmente son dinosaurios llenos de dientes, ¿no? Sí. El mundo imaginario es exacto, ¿no? El estampano es exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Cumplí mi sueño de estudiar la carrera de paleontología, ¿no? Eso es lo que me encanta también, pero yo siempre digo que dibujé, dibujaba todo el tiempo, hasta que descubrí la palabra, ¿no? Una vez que descubrí la palabra, descubrí mi lenguaje para poder dejarlo abrir tu esa imaginación, como dice Michael, y dije un poco atrás el dibujo, pero digamos que lo primero fue el dibujo, esos dinosaurios y dientes con tus dientes, ¿no? No sé por qué los dientes, la máquina de escribir con dientes también. Claro, la máquina de escribir con dientes. Vamos a sintetizar en esa imagen. Eso es importante para ti. Ahora, háblanos un poquito, ¿qué dedicaste a las letras? Entonces, ¿llegaste a publicar alguno de tus, el chico de tus libros, que no es eso, es tu experiencia literaria? Bueno, tengo dos libros por ahora publicados, que es el libro de poesía, que terminé en el 2003, hace bastantes, ¿no? Hace 10 años, y fue publicado en el 2007. Más que nada la demora fue porque yo no me moví lo suficiente, lo terminé, lo dejé ahí, y esperé pues que en Los Ángeles lo caiga en su sala. Y luego de eso, bueno, incluso en la narrativa, escribí Conejeras y Camaleones, que lo comencé, que cuando viví en Buenos Aires, es un libro que he atravesado por Buenos Aires, Lima, y París también. No, ha ido recogiendo de cada lugar. y que, bueno, fue, lo comencé en el 2007, y lo terminé el año pasado, ¿no? Lo estuve alargando, y después de un ultimátum de mi esposa, que me acompaña hoy, que me dijo, lo acabas en dos semanas, te dejo. Exagerando un poco, pero ¿por qué no? Porque no, Debería saber eso. ¿Dónde estaba ese mensaje? Y siempre uno necesita esa motivación, ¿no? Sí, ese empuje, eso, para cumplir las cosas. Exacto, ¿no? Y sobre todo, yo a veces alargo las cosas, en ese sentido, y ese empuje me sirvió bastante, porque en efecto, en dos semanas lo acabé, lo presenté, y bueno, Borrador Editores recogió el reto, ¿no? Y lo publicó, y bueno, eso es lo que tenemos acá al frente hoy. ¿Qué tan difícil es publicar en el Perú? Bueno, en mi experiencia es bastante difícil, no sé, en la experiencia de otras personas, pero primero llegar a las editoriales, tener lugar, porque por ejemplo, en lo que yo escribo, que digamos, no es una literatura de las más fáciles de leer, ¿no? Es un poco abrir una puertita pequeña a mi cerebro, que es todo un desastre, entonces no es muy fácil venderlo. Son las editoriales independientes, sobre todo las que dan cabida, y en general las editoriales independientes son las que dan cabida, a los escritores que no son ya conocidos, y ya sentados en el medio. De modo que hay una, y esto me sorprendió bastante, y de alguna manera me sorprende, gratamente hay una oferta tremenda, y lamentablemente eso sí, no tanta demanda, es decir, yo pensé, no sabía cuántos escritores había ahí ofreciendo esa escritura, y lamentablemente, como sabemos en el país, la demanda no es tal como en otros países, entonces, hay muchos que son, bueno, a quienes se les nega la entrada. En todo caso, habría que abaratar un poco los costos de los libros, para que tengas un poco más de accesoría, además un poco de discusión, porque hoy en día, si bien es cierto, la juventud hoy en día, es un poquito divorciada, de lo que es la literatura, y sería bueno que estos tipos de literatura sirvan, un poco para acercar a los jóvenes, a seguir descubriendo eso que tienen guardado, y que como tu experiencia, por ejemplo, te ha servido para más adelante, poder materializar a través de un libro. Por supuesto, por supuesto, yo siempre he sido abogado, del hecho de que la cultura, debe ser masiva, y debe ser, está al alcance de absolutamente toda persona, para mí es un derecho primordial, del ser humano, de poder tener al alcance de la mano la cultura, pero lamentablemente, como dices acá, es muy difícil, tener a la cultura al alcance de la mano, así como los costos de los libros, el costo de la producción de los libros, mismo un autor, bueno, esto pasa en todo el mundo, pero sobre todo acá en Perú, no puede vivir, es su arte, es un autodoro, y en muchos aspectos, no hay, está comenzando a haber un apoyo, pero aún no hay el apoyo que desearíamos, por parte del gobierno, de la sociedad en sí, a la cultura, es como que la cultura siempre está en un puesto un poco secundario, perfecto, Alessandro, hoy en día, ¿a qué artista o a qué literato te se acerca? yo, físicamente en persona, o en mi querida, ¿a quién estoy leyendo? bueno, últimamente, y no sé por qué estoy, bueno, sí sé por qué, últimamente estoy leyendo bastante a Hemingway, ¿no? ¿y por qué estoy leyendo bastante a Hemingway? porque estoy en un proceso constante de depuración de mi lenguaje, ¿no? de volver mi escritura a una escritura con mucho vigor y con un poco floro, como decirlo así, ¿no? de un poco limpiar y limpiar la escritura de lo barroco, de lo que pueda tener barroco dentro, y volverla más aerodinámica, si eso me permite la analogía, eso, por eso, por eso, digamos, estoy leyendo bastante a Hemingway, últimamente, leyendo a Hemingway, leyendo también a Truman Capote, muy interesante sobre Truman Capote, que hay bastante de él también en el libro, en el sentido de que Truman Capote para él es algo sumamente importante, más allá del contenido de una literatura o un texto, era la música que hace unas palabras, y esa imagen yo siempre he tenido en la cabeza, y ha sido una búsqueda constante en este libro y en mi literatura en general, ¿no? Porque este libro, más que una trama o un hilo narrativo, es una búsqueda de hacer música con las palabras, de lo que suena bien, de lo que no, ciertamente si hay algo interesante, un contenido interesante, pero que no suena bien, lo he omitido desde el libro, y además nuestro lenguaje es riquísimo, eso por eso es riquísimo. Ahora, hablamos un poquito del título, ¿por qué Conejeras y Camaleones? Bueno, casualmente, justamente de lo que te estaba comentando, del título Conejeras surge un poco de la idea de Música para Camaleones, perdón, Conejeras y Camaleones, Los Camallones, comienzo por Los Camallones, surge un poco de la idea de Música para Camallones, de Truman Capote, ¿no? En ese libro hay un cuento en el cual él visita a una mujer de la Alza Alcurnia, de Martínica, que en un momento le cuenta que los camallones tienen un oído musical tremendo, ¿no? Y para demostrarle esto se pone a tocar el piano, y de repente un grupo de camallones se acerca a oír la música, y ella se detiene, ¿no? Y los camallones se fugan. Entonces, de alguna manera, esa misma búsqueda por hacer música en el texto, lo estoy acá incorporando en la idea de, ojalá que los camallones se acerquen alrededor de mi libro, y escuchar la música. Y La Conejera es una referencia a La Conejera, pues, por antonomas, es La Conejera de Alicia de País de las Maravillas, ¿no? Que es La Conejera a través de la cual Alicia entra y encuentra este mundo antojado, y cosas raras, y que de alguna manera acá está representado por la entrada a mi cerebro, o a mi inconsciente, ¿no? Entonces, también sirve como un aviso al lector, que está a punto de caerse dentro de un hoyo sin fin, tal vez, una Conejera en la cual va a encontrar quién sabe qué. Donde se va a ir proclamando las ideas. Exacto. ¿Qué ideas? A estas alturas yo tampoco sé, pero algo va a encontrar el peor del lector. ¿Qué no se asusta? Así que, los episodios para que puedan disfrutar, pueden acercarse a este libro, Conejeras y Camaleones, de Alessandro Pucci. ¿Eso le va a ser tu apellido Pucci? Sí, pero es así. No, Pucci. 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 Estaré visitando. Yo siempre estoy por aquí y por allá. Y si no, también pueden conseguir el libro en librerías. Sobre todo, yo personalmente sé que está en librerías. Ahí lo venden bastante. Pero, no sé, estaré donde me llame. Entonces, nosotros invitamos para que puedan buscar este libro. Se ve interesante. Lo he ojeado así. Es abuelo de Pajaro con Luis Sánchez. Y si le han encontrado cosas interesantes, comisiones y camaleones de Alessandro Pucci. Ya saben que este libro ya está en el mercado. Pueden buscarlo y pueden descubrir sus potencialidades. Y además, como dices, es que no tengan miedo a la gente a acercarse la lectura. Exacto, exacto. Yo, por experiencia propia, les puedo decir que una vez que te acercas a la lectura, no la dejas. Es un amor de por vida. Y mucha gente le tiene miedo, pero la literatura usualmente no muerde. Tal cual. Tal cual. Muchísimas gracias, Alessandro, por venir acá en la cabina de Radio Nacional. Felices de recibirte. Y esperamos volverte a estar en el próximo libro. ¿Qué son las publicaciones? Sí, bueno, de hecho, mil gracias, Michael. Cuántas veces me invites, me entregarlas. Toda la alegría ha sido de este lado de la mesa. Además, para contar un poquito de, ya finalizando la entrevista, tú también estás involucrado en el cine. Sí, por supuesto. Estudié en cine y he estado involucrado. Es más, lo último que estuve haciendo, hicimos un cortometaje con unos compañeros en Argentina, con el cual nos fuimos a la chisla de Canes, en Francia. Y bueno, por ahora no tengo algún proyecto, pero nunca falta algo que surja, y como estoy entre escrituras, podría surgir algo de cine, definitivamente. Así que es la misma otra mil pasiones. Bueno, el problema de tu actividad, definitivamente, es lo que vamos a tener aquí en la cabina, vamos a hablar de cine. Bueno, eso es mi vida, por supuesto que vengo a hablar, si no se deshiera. De todas maneras. Bueno, ya está la de la tarde, vamos a comentarles un poquito de las actividades culturales que se vienen desarrollando. Gracias. Gracias.